Muy bien, después de esta noticia tenemos que hablar de salud, como siempre, como cada semana, la presencia de la licenciada Carolina Bessia. Bueno, la vamos a hablar en primer término. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo anda usted? Muy bien, me va. Buenas tardes. Bueno, a ver, preguntarle por el tema, hoy decía, bueno, quiero hablar del tema de la acidez, de una situación que genera complicaciones. Todo el mundo tiene acidez. El problema es el que no tiene acidez. Que hay una acidez asintomática que provoca el mismo síntoma. Por ejemplo, inflamación intestinal. Ando descopuesto, tengo inflamación intestinal, me siento mal, lo que, como me cae pesado. Bueno, no te pusiste a pensar que tal vez lo que estás comiendo genera una mayor acidez en tu cuerpo y esa mayor acidez sube y quema, baja e inflama. Sube y quema el esófago, baja e inflama el intestino. Pero, ¿qué alimentos son los que te provocan? A lo mejor es una situación en particular, por ahí, estás como nervioso y eso, el estómago, empieza a producir más acidez, comas o no comas. Y si comes un alimento que te hace mal o no lo comes, igual te lo genera. Eso quería preguntar. Muchas veces no solamente tiene que ver con la comida, con lo que comemos, sino con el estrés, con los nervios, con otro tipo de situaciones. El ácido del estómago produce acidez por distintos estímulos. El estímulo puede ser alimenticio, puede ser un estímulo nervioso, puede ser un estímulo de agotamiento, un estímulo de estrés, por un estímulo. Ahora, el alimentario es automático, uno lo siente automáticamente. Mucha gente tiene hernia de hiato que se asocia con esa acidez. ¿Qué es la hernia de hiato? Es cuando el esófago sube y entonces hay una tapita que cierra, entonces no provoca que ese ácido quede en el estómago. Hay una tapita en el esófago arriba y una abajo. Entonces pasa el alimento, se cierra, pasa el alimento y se cierra. ¿Por qué? Porque el estómago tiene una cuádruple capa para el ácido clorhídrico poderlo tolerar. El esófago tiene una bicapa, el intestino tiene una bicapa. Ya entonces, ese ácido clorhídrico solamente puede estar en el estómago. Cuando uno come mucho, genera más acidez y se escapa ese ácido clorhídrico al intestino y le inflama. A ver, en algunos casos eso se hace crónico. Uno ha escuchado muchas veces, la gente toma para este tipo de casos homeprasol. Exactamente, homeprasol. Pero mira, hay homeprasol, pantoprasol y lanzoprasol. O sea, imaginate que la primera escamla, homeprasol, 10 es lo mínimo. Hay 10, 20, 40, homeprasol, pantoprasol, lanzoprasol, 60. Así que imaginate el grado de acidez o de lesión que puede llegar a tener ese paciente. ¿Por qué? Porque te puede provocar una úlcera también esa acidez. ¿Qué hago? Ah, no, yo tomo bicarbonato. ¿Qué tomás? Bicarbonato de sodio. El sodio que tiene, sal. O sea, no cualquier persona, por ahí algún día sentís acidez y podés tomar bicarbonato como de chicos uno tomaba. Hoy existe la medicación, que verdaderamente es muy efectiva. Ah, digo, más allá de la medicación, te pregunto Carolina, suponente que hay una persona que tiene una patología de una hernia hiatal, ¿ya se tiene que cuidar en la comida? Por completo, por ejemplo, fibra, semillas, salvado. Las galletas de arroz es algo alternativo. Puede ser que te haga mal o no. Ahora, te comes una tarta de verdura y la vas a pasar mal. La vas a pasar mal. Más si ya venís súper inflamado. Si esporádicamente comes algo, el cuerpo puede ser que lo tolere. Pero, ¿qué pasa? La verdura de hoja, la verdura cruda. Ay, no, pero no me saques eso porque no puedo vivir. Bueno, trata de vivir con menos estrés, tomar alguna medicación que te ayude a generar menos ácido. Entonces, ese menos ácido te va a ayudar a poder comer esa tarta. El problema es que por ahí a los cuatro días recién tenés los síntomas. Entonces, es imposible identificar qué alimento te está provocando. Ahora, lo que sí te provoca es la verdura de hoja, cruda o cocida, fuera. Semillas, salvado. Galletitas de salvado, galletitas integrales. Puede ser frutigrán también. Galletitas con semilla, con lino, con sésamo. Todo lo que sea. Algo muy saludable. Por eso es la controversia ahí. No, 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 pero yo como saludable. Pero yo no estoy dudando que busco más saludable. Ahora, saludable para una persona que tiene un epitelio esófago gástrico intestinal normal. Si vos no tenés normal ese epitelio y te provoca acidez, pero si yo no siento acidez, ¿qué es la acidez? Bueno, por ahí se te provoca la inflamación y también hay chequeos de eso. Las personas que tienen sobrepeso, la panza luego, ya sé que se duermen después de comer mucho, por eso mucho evitan el almuerzo. Entonces, como dije al principio, a veces la falta de comida te genera acidez a nivel del estómago. Porque faltó. La acidez es como que raspa las paredes del estómago. Si uno come, se entretiene y entonces después lo elimina y provoca menos. Te pregunto por el tema de la acidez y, en este caso, lo que tiene que ver con las bebidas. A ver, ¿qué desayunamos? ¿Podemos tomar un mate, un té, leche, bebidas alcohólicas? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ni sigas nombrándome. Porque el mate, cuando yo estudiaba, decían que era como un tubo, en el tubo digestivo, era como una lija que a uno le pasaba. Té, mate cocido, esa hierba CBC, esa hierba adelgamate, cachamate, esas todas son fantásticas. Ahora, el café por ahí lo rebajaría con leche y tomaría un café dolca suave, arles tan suave, para no llegar a una malta calma, marca calma o cualquier otra. O, por ejemplo, un café descafeinado, que es imposible de comprar. Ya el café está imposible de comprar, un café descafeinado, olvídate. La leche no genera acidez. La leche no genera acidez, pero quien no toma leche puede provocar mucha intolerancia gástrica. Por eso ha salido la leche, con un 70% menos de lactosa que es el azúcar de la leche, para que uno la pueda tolerar. La leche se metaboliza por enzimas que tenemos acá, en el esófago. Hay gente que dice, mirá, la leche, olvídate, es imposible de tolerarla. Hay con 70% menos de lactosa y con 100% menos de lactosa. Pero, a pesar de ser caras, uno tiene el calcio, las vitaminas que necesita, o sea, vale la pena. Y encima esa, la 0% de lactosa, hasta hierro trae. Es tan completa, es nido. ¿Viste que las leches nido traen de todo que le compramos a nuestros hijos? Bueno, tiene vitaminas, minerales, no tiene lactosa. Sale una fortuna. Pero bueno, no es solamente un mate para el desayuno. Por ahí uno puede desayunar y tomar mate más a la mañana, o diluirlo con esas hierbas para que no provoquen acidez, o evitar un poco, porque en algún momento del día se sentís acidez, empezá a hacer un remember a ver qué fue lo que te lo provocó. La última. Alguna vez he tenido acidez y he ido al médico y me dices, tomate algo de milanta. Eso... Sí, sirve. Sí, sirve. Sí, sirve. Y lo importante es el que tiene acidez, que no siga teniendo acidez. Que tome alguna precaución. Creo que todo este tema de la acidez y este... ¿Viste a esa periodista que se murió cuando le hicieron una endoscopía? Obviamente no usaron el material adecuado y demás, pero tenía las paredes muy lesionadas. Porque es muy raro, por más que me dan un tubito un poquito más grueso que otro, que te provocan una perforación esofágica. O sea, entonces tengan en cuenta que esa erosión gástrica va como rompiendo esas paredes y es un riesgo. Cuídense un poco más. ¿Les espero la semana que viene? Voy a estar acá.